Y mira, en la misma Tijuana, ya pasando al siguiente tema, que es igual sobre la violencia misma, pero en Tijuana los multimunicidios que se registran ayer en las dos ciudades fronterizas como Mexicali y Tijuana, pues en Tijuana un adolescente y un adulto que fueron ejecutados en el estacionamiento de un mercado de la tienda ley, los sicarios imagínate disparan desde el costado derecho de una camioneta Ford Explorer, donde se encontraba un hombre de 34 años de edad, y un adolescente, Leonel Alexis, quienes recibieron arma de fuego en el cráneo, a plena vía pública, esto se da el día de ayer, o sea, a nueve días, o sea, ya es el décimo día del año, pero a nueve días ya había registrado Tijuana 43 homicidios. Y había ocurrido un caso similar días atrás, no, de Notay, si mal no recuerdo, creo que lo comentamos aquí también, y pues bueno, se repite esta situación y el multihomicidio también que ocurrió en Mexicali, donde fueron localizados tres personas dentro de un domicilio que se estaba incendiando, que al principio entró como un domicilio en llamas, nada más el reporte, por eso tardó tanto en confirmarse este fenómeno, porque al principio solamente atendieron los bomberos, la dirección de bomberos, este incidente, mitigan las llamas, ingresan, y es cuando detectan a los tres cadáveres con casquillos de nueve milímetros al interior del mismo y muy cerca de las víctimas. ¿Qué lectura le podemos dar, Jorge, a este fenómeno? Nueve mujeres asesinadas en Tijuana en un periodo de nueve días, ya varios multihomicidios, ¿qué lectura, no? Sí, nos da el reflejo de decir, iniciamos el año donde terminamos el 2022, no exactamente igual en los escenarios de violencia, bien se sabía que con el cambio del secretario de seguridad no iba a cambiar el escenario, vemos que el secretario cambió lo que son los mandos para verdaderamente militarizar esta dependencia estatal, que ya prácticamente de ciudadano nada más tiene el nombre, ya la secretaría... De seguridad castrense. De seguridad castrense, lo que te decía. La secretaría de seguridad castrense, que es lo que se ha convertido esta dependencia, pero no vemos una reacción distinta, al menos en los operativos, al menos en la presencia, al menos en este mensaje o en esta narrativa, que el secretario, más allá de que acompañe a la gobernadora en eventos protocolarios, pues tendrá que dar este manotazo sobre la mesa, decir, a ver, venga ya, estas cosas van a cambiar, porque tiene todo el apoyo de la segunda región militar, hasta donde hace, pues, un mes, todavía seguía siendo jefe operativo de esta segunda región, tiene todo el operativo de la milicia, tiene todo el apoyo de Crescencio Sandoval, tendría que modificarse algo, algo, cambiar algo, pero por el momento estamos iniciando el año como lo terminamos en 2022. Sí, aún es algo prematuro para evaluar su desempeño, sobre todo porque, como lo comentas, todos los mandos o todos los cambios han sido castrense, lo que quiere decir que no saben, realmente tienen desconocimiento de cómo se lleva a cabo la operatividad en una zona, en un tema de carácter civil. Hemos tenido experiencia con otros militares, los cuales, bueno, lo vimos incluso en la conferencia, en la entrevista que se le hizo el día viernes, si mal no recuerdo, cuando se desespera el secretario de Seguridad y empieza casi a dar manotazos y decir que todo el mundo se detuviera, ¿no? Por este tipo de intolerancia que de repente tienen los miembros castrenses, habrá que ver realmente qué tipo de tolerancia tiene hacia diversas cuestiones, qué tanto se vincula realmente con la propia ciudadanía y qué tanto realiza con acciones de contención o de respuesta o de investigación propia, ¿no? Hay que recordar que si alguien tenía el apoyo, el respaldo de Crescencia Sandoval, era el anterior secretario de Seguridad Ciudadana, que era Gilberto Landero Bricelli, y aún así lo terminaron corriendo, lo terminaron sacando de la institución, pues es natural de alguna forma que sepamos que esto es insuficiente y conforme pase el gobierno de México, conforme vaya avanzando, cada vez va a ser menos fuerte, ¿no? Y cada vez va a ser más difícil sostener a estos miembros militares que se encuentran en los puestos de poder en las entidades, porque esto no es exclusivo de Baja California, ¿eh? Sí, no. Se lo impusieron a los secretarios o a los jefes de seguridad, les impusieron todos los cargos en diversas entidades, el presidente López Obrador o concretamente Luis Cresencio Sandoval. Y mira, la verdad es que en temas de seguridad, como en temas del bienestar, o en temas de apoyos sociales o de política social, si bien es cierto, no se puede medir como en otras políticas públicas que van midiendo los primeros 100 días o cada trimestre. Sí deben de medirlo porque tienen que mostrar indicadores y ellos traen un POA, un programa operativo anual, ellos traen su propia planeación desde lo administrativo hasta lo operativo. Tienen sus indicadores porque si no tienes indicadores, pues no tienes cómo medir y si no mides, te das cuenta que no estás haciendo nada. Deben de partir de un diagnóstico, por supuesto. O sea, no se salvan de que decir, pues como la inseguridad de la violencia es mucha, pues vamos le dándole a ver si le avanzamos. A ver cómo pegamos. Sí, a ver si en una de esas pegamos en un operativo y ya con eso tal. Y no la evaluación de la policía es, y eso lo ha tenido una mala visión las secretarías de seguridad porque se miden de acuerdo a sus objetivos prioritarios. O sea, puedes tener 100, 200 mil, 500 mil y no por eso quiere decir que tienes un buen trabajo de inteligencia. Entonces, sí tendría que cambiarse un diseño y en efecto tendremos que ver o evaluarlo quizá a los seis meses, quizá en este primer año. Que curiosamente es como se terminan evaluando ellos. Pero, sí necesita que se dé un cambio, un viraje a esta estrategia. Incluso el mismo este, general dijo, el general Tizoc este, Durán, dijo que vendría un cambio de estrategia, ¿no? La misma gobernadora señaló que pues las cosas no estaban tan bien como por eso se daban estos cambios. El problema es que no nos quedemos solamente en la narrativa, ¿no, Villa? O sea, que no nos quedemos solamente en este discurso y que realmente el ciudadano lo termine lo termine por ver. Realmente pareciera que si bien es cierto, yo coincido, de hecho, lo comenté al principio, es muy pronto para evaluarlo, eso sin duda, tampoco pareciera que hay un cambio de estrategia en ningún sector, tampoco en el federal. Hay que recordar que la línea de seguridad la está planteando el gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, los secretarios de seguridad ciudadana realmente reportan de la misma manera, o el secretario de seguridad ciudadana reporta de la misma manera a la gobernadora como le reporta Luis Crescente Sandoval. O sea, al final sigue manteniendo, solo cambiaron de mono, por así llamarlo, y le dieron todavía más poder y autoridad, porque a Gilberto Landeros Briceño realmente lo tenían amarrado de algunos sectores, lo tenían... Solamente cambiaron de mono. Sí, solamente cambiaron de mono. O sea, muy tarde, ¿te viste cuenta? No, 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 no te quise interrumpir, pero no pude. Estaba muy serio, estaba muy serio. Lo estaba diciendo muy serio. No, no, está bien. Realmente solamente cambiaron de persona, ¿no? Sí, sí, sí. Y le dieron más poder porque al final le dieron la oportunidad de colocar a todos los mandos que él deseaba, ¿no? Mandos militares. Cuando no siempre es esto la solución ideal, yo creo que en Baja California tenemos algunos episodios bastante negros a la raíz precisamente de la intervención activa de militares en labores de seguridad ciudadana. No digo que no haya militares que hayan hecho labores destacadas, bajo ninguna circunstancia, pero sí nos ha dejado un gran lastre, un gran arrastre de violaciones a derechos humanos. Precisamente porque son cuestiones que no se han logrado terminar de amarrar, ¿no? Y porque no son responsabilidad realmente del ejército identificarlas como tal, ¿no? En las labores de seguridad pública. Ellos tienen otro tipo de labores, otro tipo de funciones que le están llevando, le están obligando a llevarlas hacia la propia ciudadanía. pero por ejemplo a Gilberto Landero Briseño, uno de los grandes errores que tuvo fue este operativo que hizo en la Condesa donde dejaron libre a uno de los objetivos identificados por ellos como prioritario porque le reventaron la casa y le hicieron un desastre y no se dio cuenta que había cámaras alrededor. O sea, y pues terminaron tumbando el caso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa visión para encuadrar sus propios casos. A lo Fernando Sánchez, ¿no? Bueno, a lo Pep. A lo Pep. A la vieja Pep.